De noche se desprenden sombras de sus sujetos, se cuelan en nacidos muertos, pesadumbran su corazón. Sigo mis huellas hacia atrás, por entre la arena, por entre el polvo. Sigo mis huellas hacia atrás y en los círculos que atrás sé, perdida, camino y sigo caminando. Tenía pensado volverme vieja con él, tal vez no muy vieja, eso no lo esperaba. Para eso vivía él con demasiada exuberancia, pero sí un tanto más vieja. Estiro mi brazo hacia atrás y agarrándame, no sostengo nada, te detengo. ¿Me sigues? Sí, ¿a dónde vas? No a ningún lado, pero si así fuera me seguirías. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.